No, 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 no. No sé, no sé. Lo que sí sé es que ahora vamos a arrancar con las preguntas, por favor. Atención, 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 público cotuliano hermoso de siempre. Isis, te amo. Vamos a arrancar a la cuenta de 3, 2, 1. Todavía no he dicho la pregunta, así que atenten. ¿Cuántas emociones nuevas tiene Relay en la película? Riley. Es que yo no estudié inglés. En la película Intensamente 2. ¿Qué pasa? ¿Cuántas emociones hay? ¿Qué pasa? A la cuenta de 3, 2, 1. Combate. ¿Quién fue? Rafa. Pero Rafa preguntando qué pasa. Azul. A ver. Escuché la pregunta. Digo cuántas o cuáles son. ¿Cuántas? Son una llamada. Ok. Listo. Activa tu poder claro. Ojalá conteste una niña. Ok. A ver, queremos que Rafa Activo y su poder claro ya lo está haciendo. Así que ahora sí, escuchamos. ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola. Alison, ¿cómo estás? Alison activo. ¿No escuchas? Ali. Alison. Hola. Hola, Alison. Ali, bebé, ¿cómo vas? Todo bien, Carlitos. Todo bien. Ese acento lo conozco. ¿De dónde es? A ver. De acá le voy aquí. Pero se ríe. Y se ríe. Harta risotada, Alison. Es que estaba muy emocionada de que me llamara. Nosotras emocionadas por tenerte, por supuesto, bebé. Y cuéntanos. El listo. No me vayas a dejar, por favor. El mejor equipo de combate fue el azul. ¡Ay, el azul! Y de quién es fan, ¿cuál es su compañera favorita? Todos son mis favoritos, pero en el corazón siempre llevo a Piki. ¡A Piki! ¡Piki! Bien, sufriendo, sufriendo. Hola, muchas gracias. Hoy día en el duro van a ver al equipo azul potente. ¡Belleza! Perfecto, Piki, muchas gracias. Y la máquina, mira, Alison, lo que has causado. ¡No, yo no escribo a todos por igual, bro! Llorando por ti. Rafa se resiente y en toda llamada dicen que es Rafa siempre el preferido. Oye, sí, déjame algo a todos por nosotros. ¡Aleza, consuelo, consuelo! Alison, ni más te llamo, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué, Ali? Haz algo. Ahorita te vamos a hacer la pregunta. Ahora, de pura maldad, respondele mal. Por malagradecido. ¡Me gusta que hagas eso! ¿Cómo lo hagas eso? Ahora respondele mal. A ver. Máquina, ven acá. Ven acá, máquina. Ven acá, máquina. Se hizo bolita. A ver. Se hizo bolita. Alison, bebé, por favor, respóndenos. A ver. ¿Cuántas emociones nuevas tiene Riley en la película de Intensamente 2? Tiene 4. A ver, ¿te la sabes o no? Oye, pues yo se me ve la película. ¡Eso! A ver, la de bonidad, Alison. Sobría, vergüenza, aburrimiento y ansiedad. ¡Eso es todo lo que yo tengo también! ¡Gracias, Ali! ¡Te acuerdas mucho! El momento para que Máquina se reivindique con Alison. Alison, te amo. ¡Vamos, para el bequízo! ¡Vamos, bebé, muchas gracias! ¡Baja la piñita! ¡Te queremos, Alison, te amamos! ¡Chau, bebé, te amo! ¡Miren, miren la piñita bajando, 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 bajando! ¡Jolando, bajando, señoras y señores! ¡Vamos con la segunda pregunta! ¡Es! Nada más y nada menos que ¿Cuál de estos grupos pertenece al K-pop? ¿Es Little Mix, BTS o CNCO? ¿Dónde está un ecuatoriano amigo nuestro? ¡Eso me gusta, eso me gusta! A ver, a la cuenta de tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Tómate! Ok. ¡Suli! ¡B10! ¡Sí! ¡Punto azul! ¡Ay, la mía de señoras y señores! ¡Aplausos! Piñita nuevamente bajando, miren el sufrimiento, la piñita. ¡Congelación extrema! ¡No está sintiendo las piernas! ¡No es por carbonear! ¡Por gelado como su corazón! ¿No será que le están haciendo a propósito? Yo no sé, yo dije, la metieron a la piña en el cubo de congelados, no sé por qué. Piña congelada. Tercera pregunta, ¿cuál de estas princesas utilizó su cabello para bajar de una torre? Cenicienta, Rapunzel o Pocahontas. Cuéntale tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Tómate! ¡Picky, Rapunzel! ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Correcto! Cuarta, cuarta, cuarta pregunta, cuarta pregunta, pero primero dos. ¡Tenemos que decirles, informarles, por supuesto, que si usted todavía no ha quedado la pregunta... ¡Que no se congele más, Denise! ¡La prueba es... ¡Azul! ¡Ah, ah, ah, azules! ¡Ah, ah, ah, azules! ¡Ah, ah, ah, azules! ¡Son los duros, son los duros! ¡Y la rompe! ¡Azul! ¡Esa muchacha es solo! ¡Imposible remontar! ¡Azules, son los duros, son los duros! ¡Auxilen a las chicas! ¡Suscríbete!